Ahí están los compañeros de habitación, Taylor, Taylor, Taylor para, Taylor para adentro, Taylor se la deja caer ¡Y dos pa' uno! ¡Dos 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 pa' uno! ¡La asistencia de Cameron Taylor! ¡Para el vuelo de David Krabi, que lo hizo ante Navarra y ante Musa! ¡Esto es una combinación perfecta! ¡Esto es un validaje a la boca!